Y atención a esto, una cifra entregada por la Organización Mundial de la Salud exige poner la mirada en la salud mental. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Según esta entidad, en la última década los casos de suicidio han aumentado un 44%. Datos del DANE revelan que en Colombia en el 2021, 2.595 personas se quitaron la vida. Esto es equivalente a unos 7 casos de suicidios al día. Estos casos incrementaron un 9,9% en el 2022 y en los últimos 10 años han aumentado un 44%. Lo más preocupante es que las tendencias del suicidio, el intento de suicidio y las enfermedades mentales están cada vez cogiendo grupos más jóvenes de todas las procedencias sociales y que la atención en salud mental no se hace en nuestro medio de manera integral. La depresión y la ansiedad son los principales trastornos mentales que hoy afectan a los colombianos. Ambos aumentaron entre un 25 y 28% en el primer año del COVID-19 según la OMS. Los jóvenes son los más afectados. Uno encuentra muy común en jóvenes universitarios de 20 o 22 años diciendo es que yo ya soy un fracaso, yo ya perdí mi vida en esa edad, o sea, eso es grave y es delicado porque hay un gran aislamiento, hay una gran soledad y los vínculos sociales se han ido deteriorando. Según cifras, el 14,3% de las muertes registradas en el mundo cada año, aproximadamente 8 millones de vidas se atribuyen a desórdenes mentales entre los que se destaca la depresión.